Un día para a terrain, un día para a... Y ahora todo el mundo son... Un día para a... ¡Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u... ¿Y qué te parece? ¿Qué me parece? Si ahora todo el mundo volvase acá al escenario Vamos a agradecer a toda la gente para que volvese al escenario Y las mesaran hasta el frente Así que yo vana hasta el frente, vengan Y todos mirando hacia el escenario, vengan todos mirando al frente, mirando al frente, mirando al frente. Y vamos a comenzar con la fe de la noche de la noche. ¿Dónde está la reina? ¿Dónde está la quincea? ¡Échala para adelante! ¿Dónde está la quincea? ¿Dónde está la quincea? ¿Dónde está la quincea? Ok. Bueno, cuando nosotros nos dejaremos aquí en frente, a nuestro sacero, a nuestro papacito que nos da bien. Vamos a irnos con el bonito de la canción hacia atrás, luego hacia la derecha, luego hacia la izquierda y luego hacia adelante. Nosotros debemos ir creciendo. Ustedes nos van a ayudar a gozar. Vamos a bailar que se le dice así. Gracias por ver el video. A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda Todo el mundo parelando A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda Todos quieren ir 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 Manos en arriba Ani abajo Arriba Marjos arriba Abajo A mi izquierda ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Vamos a pedir la presencia de Giovanna Aquí en la pista Porque vamos a echar las porras de la noche El ensayo en la buena Ahí viene la treinta de la noche Vamos a echarle mucha emoción Así que todos juntos Y comienza la porra y dice ¡Ala, aw! ¡Ala, aw! ¡Ala, aw! Nos escuchamos más fuertes ¡Ala, aw! ¡Ala, aw! ¡Ala, aw! ¡Ala, aw! Y así va aquí Chirarniaga Y todo el mundo Vamos a seguir la fiesta Así que todos juntos juntos Todos juntos juntos Todos juntos juntos Todos hacia el centro, todos para abajo, ahora todos para arriba y todo el mundo Saltando, saltando, ahora girando, 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 girando Salta, 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 salta sin parar, salta, salta, salta sin parar Haciendo una pila, haciendo una pila, haciendo una pila Pasando entre las pesadas, siguiendo esa pila Y vamos a levantar a todos los que están sentados porque me vamos a decir que ya rapada Hacia el mismísimo río de Chantil Brasil Venga, venga, enamoramos de mañanas y sin roquitos Y en fila, al ritmo de chamba Venga, venga, breachan tromate Civil gringo Venga, 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 venga Que station estar bien Venga, 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 delربa Yo 시 llego, su blanca Tu marchas bien Chacili alcanzado a ir Chacili ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!